Michelle Salas, y están en Amalfi, en Italia, pero dándose una vida que ni siquiera anó el doble A. Vean esto, ¿eh? ¿No está aventando flores? No, todavía no. A ver. Miren, están en un yate, bebiendo champaña rosada. Mira que está de muy buen ver, los callejones de Amalfi. Ve cómo están ahí, dando el tour, porque es la boda más esperada del año. Michelle Salas, y se rumora que todos los invitados están en diferentes países, disfrutando del continente europeo. En lo que... ¡Ay, mira las uvas! No, hombre, qué buen chisme, ¿viste eso? ¡Qué bárbaro! ¿Sentiste el rigor? Pues no, yo también te voy a mandar las fotos de mi último viaje, para que la pongas aquí con chisme. No, ha sido a Tihuacán, volando en un globo. Eso no es chisme. No, ¿verdad? No, eso era como algo familiar. ¿Verdad que ese no era un buen chisme? El de Silvia Pinal tampoco. Ay, ¿cómo de que no? Perdóname, escuchar a Silvia Pinal cantando... A ver, ¿qué chisme está mejor? A ver. ¿Ves? Ahí está. Escucha, escucha. El querido Picha. No, perdóname, no. Perdóname, no. A ver, vamos a darle la estadística. Nuestro sistema... ¡Holo! Bueno, bueno, está bien. 51 contra la 49. Ya le está llegando.